The Geek Chronicles Parece que las marcas están decidiendo ponerse las pilas en el peor de los momentos Pues la economía, sobre todo la de Latinoamérica, está muy afectada Y estamos conscientes que muchos de nosotros no podrán seguirle el paso a todas estas líneas Pero bueno, suficiente introducción porque tenemos mucho de qué hablar Así que comenzamos Y empezamos con una super noticia para mis amigos faperos Pues la línea Pishoujo, o al menos así creo que se pronuncia Kotobukiya tendrá la estatuilla bellísima de Black Cat Pishoujo Kotobukiya es una línea que se dedica a recrear personajes femeninos Dándole cierto toque animado y exagerando sus proporciones Y vale que con Black Cat hicieron un gran trabajo Y lo que más destaco es esta bellísima base que recrea joyas que la verdad luce increíble Pasamos ahora con una de las grandes líneas de los coleccionistas De la escala de 6 pulgadas Rebel Tech Yamaguchi Los cuales entre varias líneas se están dedicando a realizar figuras de Marvel Con un tono digamos estilizado, al estilo de anime más bien Y vaya que con Cable hicieron un gran trabajo La figura luce pero de verdad increíble Y por cierto el prototipo se veía bastante bien Ya completamente pintada Luce alucinante No le veo un solo defecto en esas imágenes promocionales Pero bueno a fin de cuentas eso son imágenes promocionales Y vaya que está cargadísimo de accesorios Y no sé ustedes amigos Pero esa seguramente será una compra obligada Solo miren que hermoso se ve ese ojo en la oscuridad Y hablando rápidamente de SH Monster Arts Tenemos una nueva figura de Godzilla Head Ray Vision Godzilla según la línea Y honestamente ya perdí la cuenta de cuantos Godzilla hemos hablado recientemente Vaya que es la gallina de huevos de oro de SH Monster Arts Amigos la línea NECA nos muestra dos nuevas exclusivas O pseudo exclusivas de la San Diego Comic Con 2020 El City Predator y el Alien Glow in the Dark Ambas figuras obviamente iban a ser vendidas durante la San Diego Comic Con 2020 Sin embargo debido a todo lo que está pasando en el mundo actualmente Serán distribuidas en Walmart y en el sitio oficial de NECA Y si les puedo decir algo El Alien Glow in the Dark luce de verdad viejísimo Por parte de Jazzware tenemos nuevas figuras de Fortnite Y yo me quedé así de Y bueno las figuras son Boyager, Drift, Fishstick y Ex-Lord Y honestamente tuve que googlear los nombres Pero no tengo una sola idea de que se tratan estos personajes de Fortnite Únicamente sé que son como algo así de skins Pero honestamente las figuras siempre lucen increíbles Y dejen eso de lado El número de accesorios que tienen es una locura Y se pueden utilizar con cualquier línea de la escala de 6 pulgadas Ya sea tus Marvel Legends, tus SS Figures Lo que quieras de verdad Son una gran adición Amigos pasamos a las noticias fuertes de verdad Dragon Ball E iniciamos con este precioso render de Raditz El cual lógicamente causó revuelo en redes sociales Porque a fin de cuentas es un nuevo render de Demonical Fit Y ya saben como son esos chinos A veces lanzan un render y tarda 5 años en salir Y a veces lanzan uno y sale al día siguiente Pero bueno, la noticia interesante Es que no se trata de un render de Demonical Fit Sino de un diseñador independiente Apudado en redes sociales Como Luis3D Y hay que reconocer Que su trabajo con Raditz es de verdad destacable Así que quedamos a la deriva Con respecto a que si veremos más adelante Información de este malévolo personaje Y probablemente una figura de acción De un alien independiente Muy al estilo de 5K Toys Demonical Fit Y Dazin Model O bien simplemente fue un diseño Que a un diseñador se le ocurrió realizar Pero amigos Ahora si hablaremos de Demonical Fit Y resulta que compartieron una vez más El teaser del render Del Super Saiyan 4 de Gogeta El cual de verdad se ve bello Sobre todo con esos colores del pelaje Y el cabello Sin embargo no nos dieron información adicional Y si tal vez muchos me digan ¿Y eso por qué es relevante? Bueno, una conducta que es digamos De constante con Demonical Fit Es que si bien nos muestran renders De vez en cuando Cuando lanzan una nueva actualización De dichos renders Meses o años después Es porque ya están trabajando De manera más Digámosle Centrada en dicha figura Así que probablemente Gogeta sea uno de los próximos lanzamientos Porque sabemos que ya otros como Gohan Parece que ya se quedaron en el olvido Si estás disfrutando de todas las novedades Hasta el momento Te invito a suscribirte al canal Y activar esa campanita de notificaciones Para nunca perderte un solo video De noticias coleccionables Sin embargo El Gogeta Super Saiyan 4 No fue lo último que supimos De Demonical Fit En redes sociales Pues al parecer Están preparando un nuevo pack De accesorios En esta ocasión Cabelleras y rostros Intercambiables Para las figuras De Goku y Vegeta Ambos en su modo Super Saiyan Y debo serles Completamente honestos Amigos De verdad Los diseños que están teniendo Estas cabelleras Al menos en los renders Para mi Son superiores A los de la mismísima Tamashii Nations Y si algo me tiene alegre De todo esto Es que con la constancia Demonical Fit Ha probado Que al menos Lo que son los accesorios O expansiones Para nuestras figuras Siempre salen al mercado O al menos La gran mayoría de las veces Porque ahora que recuerdo El Kaupai Pi Mecánico El Gotenks Y los Super Boost Nunca salieron Pero bueno Eso tiene toda la pinta De salir Porque a fin de cuentas Los packs de cabelleras De Goku y Vegeta Siempre salen al mercado Y ya para terminar Con Dragon Ball O al menos De la línea Tamashii Nations Pues tenemos un anuncio Tal y como ellos Declararon en sus redes sociales El 17 de julio Se llevará a cabo Un evento virtual Donde nos confirman Que veremos Una vez más Las figuras ya anunciadas Como por ejemplo Los exclusivos De androides Y Goku Tanto como las fuerzas Especiales De Ginyu Pero que además Nos tendrán Más sorpresas Para ser reveladas Recordaremos Que también Cuando fueron preguntados Sobre cuando veríamos A Freezer Primera forma Y Raditz Tamashii Nations Nunca negó nada Y confirmó Que veríamos Nuevos anuncios Durante el mes De julio Vaya que este mes Nos está dejando Unos buenos golpes En la cartera Pasamos ahora Con Hasbro En específico Su línea De Power Rangers Lightning Collection Y tenemos Un nuevo casco Escala real Es decir Uno uno Para que puedas Portarlo por donde quieras Del Red Ranger De Mighty Morphin Power Rangers Y vaya que luce Increíble Pero junto con él Fue anunciada La figura Del Omega Ranger De Power Rangers El cual no viene solo Pues incluyeron Su vehículo El Uniciclo Y vaya que Ambos lanzamientos Fueron geniales Y lucen increíbles Al menos yo Ya estoy ansioso Por tener ambas En la colección Y por supuesto Ya fueron preordenadas Y ya para terminar Con este video De noticias Creo que ya Todos saben De que hablaremos Hasbro Y su línea Marvel 8 Sin embargo Antes de tocar El tema Del Sentinela Hay que recalcar Cosas que fueron Anunciadas Al menos Sutilmente Durante el directo Pues tendremos Series dedicadas A los eventos De House of X Para los que no son Muy adeptos De los cómics Son uno de los eventos Importantísimos En el mundo De los mutantes Y pudimos ver Unos diseños Bastante cambiados De lo clásico Que vemos Con los X-Men Y bueno Otro anuncio Muy sutil Fue que nos confirmaron Que veríamos Las figuras Más adelante De Marvel Girl Y Bestia Semi-Humano En la línea Marvel Legends Para así ya Poder terminar Con este equipo Clásico De los mutantes Y amigos Ahora si Lo último Y lo mejor En este video De noticias Por supuesto El Centinela De Haslab Y vaya Que luce Bellísimo Ya que hablaremos De todo lo que Nos mencionaron Durante el directo De Hasbopuls Pues resulta Que la figura Medirá 26 pulgadas Algo así Como unos 70 centímetros Y si nos ponemos A perspectiva Si las figuras Miden 15 centímetros Normalmente Estamos hablando Que mide Lo de 4 y media Figuras De verdad De verdad Que va a estar Enorme Y así Como está enorme La figura También el precio Pues resulta Que costará 350 dólares De verdad Un dineral Algo así Como unos 7500 pesos Al tipo de cambio De hoy Que seguramente Casi nadie Puede pagar Al menos Yo estoy seguro Que no la compraré Porque honestamente Con esos 350 dólares Me puedo comprar Unas 7 TSH Figuras Bueno Acá lo interesante Es que la figura Vendrá con un tentáculo Completamente posable Eso sí Los seguidores Demostraron su enojo Sutilmente Durante el directo Mencionando que Para el precio mínimo Nos hubieran incluido Dos tentáculos Y la verdad Estoy 100% de acuerdo Pero bueno Aparte de los tentáculos Vendrán con una figura Exclusiva De Bastian El cual Como bien dijeron A los que les gusta Hacer los army builds Es decir Construir ejércitos Con figuras Y si quieren comprar 10 sentinelas Vaya que un chingado Se va a comprar 10 sentinelas A ese precio Pero bueno Los que quieran comprar 10 sentinelas Tendrán 10 bastians Pero podrá ponerle La cabeza intercambiable Que viene con cada una Del sentinel prime Para así tener su ejército Y vaya que el precio Está carísimo Y no me voy a cansar De decirlo Pero bueno Esa no es Toda la información Relevante En cuanto al sentinela Pues resulta Que la figura No está 100% confirmada Debido a que Es un crowdfunding O recaudación De recursos Algo así como Un kickstarter En pocas palabras Se necesita juntar 6000 compradores Que estén dispuestos A pagar Para poder sacarla Al mercado Y como van a hacer esto Pues bueno Simplemente dejas tus datos De tarjeta de crédito Haces una compra La cual te van a cobrar Hasta si no me equivoco El 24 de agosto Y bueno Con eso aseguras tu unidad Pero también asegura A Hasbro El tener Dicha unidad Vendida Que significa esto Que necesitan vender 6000 Para que hasta cierto punto Les sea redituable El hacerlo Y bueno También nos mencionaron Que por cada 1000 personas Que se agreguen Es decir A los 7000 8000 9000 Etc Etc Irán agregando Un nuevo accesorio O detalle Con la caja Del sentinela Y no sé ustedes amigos Pero yo estoy seguro Que no la voy a comprar Pero vaya que me interesa Mucho saber Que tanto más Le agregarán Por cada 1000 personas A este Enorme Figurón Y bueno amigos Eso fue todo Por el video De coleccionables Del día de hoy Como siempre Te invito a dejarme En los comentarios Que fue lo que más Te emocionó O que deseas Tener ya En tu colección No olvides Dejar tu like Suscribirte al canal Y activar Esa campanita De notificaciones Para estar siempre Pendiente De todas las noticias De coleccionables Figuras de acción Y mucho más Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!